Cayetano, ¿aceptas a Chari como esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y prometes amarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. Chari, ¿aceptas a Cayetano como esposo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? ¡Suscríbete al canal!